Muchas gracias, presidente, compañeros diputados y diputadas. El dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria y que está hoy a discusión es el que modifica los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación y tiene como finalidad hacer que el calendario escolar en el cual se establecía de manera precisa los 200 días clase anuales cobre cierta flexibilidad que permita hoy en la ley establecer que los días laborales de trabajo, horas clase, serán de hasta 185 días. Esa flexibilidad permitirá que esta diversidad que existe en nuestro país pueda ser considerada, tanto en las zonas geográficas como el tema climático, el clima, pueda ser considerado para hacer que la ley le permita a los centros escolares opinar a través de los consejos escolares de participación social que incluye a los padres de familia y no solamente a los directivos de las escuelas o a las autoridades educativas o a los maestros, sino los incluye a todos en su conjunto en esta opinión. Ellos darán una opinión en su centro de trabajo sobre si se aumentan horas clase, si se puede hacer de 185, de 190, de 190, de acuerdo a las necesidades específicas de la escuela. Creo yo que debiéramos de votar a favor por varias razones. Primero, se va a eficientar el uso del tiempo. Segundo, se va a permitir considerar las condiciones específicas de cada uno de los centros de trabajo en las regiones. Tercero, la decisión va a estar a cargo de la autoridad educativa de cada Estado y no de manera central del Secretario de Educación del Gobierno Federal, sino de cada Estado. Y por último, y ahí quiero hacer énfasis, la importancia de los padres de familia, de los maestros, de los directivos de las escuelas en la toma de decisiones. La reforma educativa habla de la gestión escolar, pero le da pocas posibilidades de participación a quienes participan directamente del proceso educativo y le da pocas posibilidades de participación a los padres en temas concretos. Yo creo que esta reforma abre una rendijita de participación muy importante en el tema educativo de los padres de familia y su opinión por primera vez va a ser recogida de manera oficial, sistemática y con efectos de resolución. Serán, pues, estos elementos los que nos permiten, como Partido de la Revolución Democrática, como Partido Revolucionario Institucional, como Partido de Acción Nacional, como otros, reflexionar esa importancia. Ojalá, ojalá que pudiéramos entender la importancia de esto y hacer posible que en otros temas también se hiciera la consulta, que no nos quedáramos ahí y que los alumnos pudieran opinar sobre la evaluación docente, porque ellos son los que directamente reciben en primera instancia la atención de los maestros y los padres de familia también pudieran opinar sobre los temas de los contenidos. Hoy se presenta esta oportunidad. La Comisión de Educación, en su conjunto, valoró todos estos elementos, resolvió por mayoría hacer posible que esta reforma se dé para que en tiempo y forma el ciclo escolar dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, tenga un carácter distinto. Y por último, decirles, votamos la Comisión por mayoría y espero que este dictamen sea votado con la aprobación de todos y todas ustedes. Muchas gracias. Gracias, diputada Aragón.